Si me lo permite quisiera presentarme Soy el príncipe Vlad O lo que es lo mismo, el conde Drácula El conde Drácula, bienvenido a mi casa Es el anfitrión perfecto para hablar de récords de cine Saca los colmillos para que nadie le quite el suyo Con más de 50 películas, Drácula es el personaje de ficción Que más veces se ha llevado a la gran pantalla El conde se habría puesto las botas si Peter Jackson le hubiera fichado para ¡Tu madre se ha comido a mi perro! Ese es el título de la película que ostenta el galardón de la más sangrienta de la historia Solo en esta secuencia, utilizaron 300 litros de sangre falsa Y en este momento en concreto, salía a chorros de 18 litros por segundo Seguro que fue mucho menos pringoso rodar esta historia de Wallace and Gromit Que también tiene su récord A ver, de uno en uno Para modelar a los personajes, hicieron falta casi 3.000 kilos de plastelina De 42 colores diferentes Hablando de cifras impresionantes, quédense con estas Casi 800.000 euros costó este collar diseñado para Mulan Rus Acéptalo Hecho de oro blanco y con 1.300 diamantes Es la joya más cara creada exclusivamente para una película También se quedó cerca de los 800.000 euros Este vestido de Givenchy que lucía Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes Se subastó en 2006 Y de momento, no le han quitado el récord del traje más caro del cine Buenas noches El último hito en cuestión de vestuario se lo lleva Madonna Nadie ha tenido un armario más completo que Suevita Se cambia de ropa hasta 85 veces durante la película John Wayne no puede presumir de traje Pero sí de ser el actor que más veces ha hecho de protagonista De un trago por mi marca mundial En 172 películas Está bien, coronel Marcos Su pequeño protagonismo tuvieron también los 300.000 extras Que convirtieron esta secuencia de Gandhi en la más poblada del cine O los más de 1.000 extras calvos que trabajaron en la histórica metrópolis de Fritzland Los extras de Braveheart también se hicieron un hueco en la historia del cine Pero no por dar la cara Mel Gibson entró en el libro Guinness de los récords Por dirigir la secuencia con más traseros desnudos Mucho más pudoroso fue Hitchcock rodando la mítica secuencia de la ducha de psicosis A Janet Leigh no se le ve nada Y eso que la grabaron desde 70 ángulos distintos Por eso esta escena tiene el récord de posiciones de cámara Aunque en el montaje no se utilizaron todos los planos Siete días de rodaje para conseguir apenas un minuto de metraje Eso sí, insuperable Siete días de rodaje Siete días de rodaje